por el Consejo de Ciencias Económicas y entonces no podemos no podemos soslayar reconocer la existencia de hechos que estarían tipificados en una estafa porque se contrataron de mutuo acuerdo violentando todas las leyes existe un ardido engaño en todo esto decir que es contador y que lo puede hacer cuando dijo que era contador puede ser yo no he visto el diploma pero supongamos que si y más si hoy está matriculado pero no tenía matrícula militante y la ley es muy clara y contundente en esto entonces él hace una pericia donde determina un posible faltante por parte de un empleo municipal de una suma que no es menor, es de más de 4 millones de pesos y hoy es muy probable que esa denuncia basada en esa pericia se caiga porque sería lo que en derecho se llama el fruto del árbol envenenado y este señor secretario de economía del municipio se habría enriquecido ilícitamente porque le causa un serio perjuicio al municipio aún no sabiendo desde que su dictamen era nuevo yo no puedo negar las condiciones necesarias para ejercer mi profesión de abogado él no puede negar sus condiciones necesarias para ejercer su profesión de contador por lo tanto existe un enriquecimiento ilícito y creo que la ciudadanía de Belville si quiere ser transparente le tiene que devolver la plata el contador al municipio y si el intendente quiere ser realmente transparente no puede mantener más un día al contador Vallejo en la función pública y se tiene que ir irremediablemente sin ningún tipo de contemplaciones ni de aguante político ni tener el problema de decir no voy a ceder ante la embestida de la oposición esto es una cuestión delictiva que está reañida con el código penal no con las reglas de juego de la política así que el contador Vallejo ni siquiera gracias por los servicios prestados porque los prestó mal vaya a ser de la municipalidad de Belville gracias